¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos, así es, así es, así es Como lo habrán leído chicos, estoy viendo si no se está atrabando esta madre Este... les voy a enseñar a hacer camas infinitas chicos con la mejor profesión que existe Una de las dos mejores profesiones que existen, que es cazador y pescador Pero ahorita les voy a enseñar con cazador y después si veo que apoyan mucho este video Reventando el botón de likes y comentando todas sus opiniones buenas, malas, lo que sea Les subo el secreto de los pescadores Entonces cabe recalcar primeramente por qué están viendo esta pelea Porque es muy importante que la vean desde el comienzo Bueno ya se va a acabar, hice los retos estos como podrán ver ahorrador y solo invocaciones Este... primeramente como todo en esta vida nada es fácil, nada es rápido, nada es sencillo Para hacer camas infinitas con cazador chicos, necesitas subir cazador a nivel 50 Tus cuentas, yo las tengo con todas ahorita en este mismo momento Vamos a ver, nos dropeamos Lo que buscamos chicos es, no buscamos ni esta capa jalosa Ni estas jalabotes reales Buscamos esta carne, esta carne de aquí que ven aquí Muslo de jalato real Uff, uff, además de que ganas camas a lo tonto con estas gemas Vean cueros de jalato de guerra Lana de jalato, de jalato, o sea ¿Qué más nos salió? Vean aquí, una, dos, tres, cuatro O sea, súper bien Ni estos sombreros nos importan chicos Uno, dos, tres sombreros jalatos Muy bien, este, el secreto chicos Es el siguiente Primeramente necesitas subir La profesión a nivel 50 ¿Cómo la vas a subir? Vamos por partes, mientras voy aquí intercambiando las cosas en vivo mientras estoy grabando Este, miren chicos y chicas Para que ustedes puedan subir su profesión fácil y rápido Vas a tener que irte a la mazmorra de los tofus En la mazmorra de los tofus con tu cazador, con tus ocho cazadores También puedes hacerlo en monocuenta Pero va a ser más tardado, mejor compra la carne Este Te vas a las balbosas donde te caes Abajo del piso Y cayéndote abajo del piso Lo que vas a hacer es Durpear con los tofus infinitos que salen en el respawn infinito Que de hecho no sé si se fijaron Pero últimamente No últimamente Ay, perdón Hace unos días los tofus dejaron de durpear Este, semillas de sésamo No sé si Fue un bug o algo No sé quién más se dio cuenta Pero está chistoso ese dato Está chistoso porque no nos avisaron, eh Pero bueno Ese no es el punto de este video Este punto es que subes a cazador a nivel Veinte o treinta Ahí tranquilamente en tofus Yo tardé seis horas grupeando Un día, un sábado, hace tres sábados Ustedes sabrán yo desde cuándo estoy subiendo Ah, salieron buenas las botas Cincuenta Este, he estado haciendo esto Desde los primeros días del servidor Me hice el cazador Para llegar a este momento Yo no quería enseñarles este método Hasta después de unos meses Pero como he estado viendo Que ya mucha gente Está explotando Más que nada los franceses Pues yo pensé y dije A ver Mis hermanos preciosos y hermosos Que están aquí en la puerta de Virgil YouTube También tienen el derecho de saber este secreto Y de explicarles Qué pedo Cómo ganas camas infinitas con cazador Hay varias formas de ganar camas infinitas con cazador No solo este Pero este es el más fácil Porque ¿Quién no puede matar un jefe de guerra? Un jalato de guerra Un jefe de acá Como sabrán Pues van todos los recursos que estoy dropeando Todos los recursos valen Todos O sea Ustedes saben que el cien de cuernos Te hace el pequeño pergamino de sabaduría Significa que cada cien de estos Vale unos cinco, seis o siete mil camas Sin contar que los cien de estos valen Los cien de estos valen Todo Todo vale camas Cuero de jalatín blanco También es de los más caritos Pero bueno Ya no les voy a hacer el cuento tan largo Y vamos Una vez que subes a nivel cincuenta Tu cazador Matando Tofus A nivel veinte Perdón Es que el pinche sonito No sé qué pedo con mi puto celular Este Lo que vas a hacer es lo siguiente Vamos a comer huevos con chorizo Vean Para hacerte cazador Necesitas venir para acá chicos Es Dos menos veinticinco Dos menos veintiséis Por aquí que te encuentras el cazador Y te haces cazador Hablas con él Te haces matar un jalato Si no veinte a menos uno trece Aquí Bajas por aquí Y por aquí En estos de aquí En estas casillas O en estas de acá Sale un cazador Ese cazador te va a hacer Cazador Este Te vende una arma Que es esta Te la tienes que equipar O hacer tu arma De caza Para que puedas Hacer cambios Va Ahora Hay varias formas Para ganar camas Antes de ir a la final Con cazador La primera es Este Todo el grupo que te va saliendo Lo vendes Hay Cosas que las puedes hacer runas Y cosas que no Por ejemplo Yo lo que es Sombreros Anillo Vean Los sombreros Vean Esto los hago runas Por obvias razones Vean Esto Lo vendo Lo vendo Pero esto Como esto Esto no conviene hacer los runas Esto de aquí Bueno Las botas De treinta y uno de vida Si conviene Nomás las de veinte de vida Más conviene Para Ver si nos salen runas De diez más Vean Aquí les estoy enseñando Cómo se hacen Ahí se las vendí No debía haberlas vendido Pero bueno Cómo puedes hacer camas Con cazador Aquí les Vean Estos martillos Prefiero venderlos Y tú puedes decir Virgil No mames Virgil Estás grande Bien poquitas camas Shhh Aguántense las carnes Un poco a poquito Sobe su besito Vamos vendiendo esto Todo esto Son camitas Pueden parecer poquitas Pero de poquito a poquito Se llena el saquito Y ahora Una vez que matas Este Los pollitos esos Lo que puedes hacer es Verga Han salido muy buenas las botas Vean Una vez que En la mazmorra del tofu Chicos Matas a los tofu En la tercera o cuarta sala Que es aquí Y dropeas tofu A lo pendejo Que no importa que haya Veinte o cincuenta grupos En la mazmorra Los tofu son respawn infinito O sea sale instantáneamente Yo lo que les recomiendo Después de eso Cuando suban a nivel 20 Su profesión Es irse a O a Tainela Un rinconcito O aquí Rincón de los jalatos Todos estos mapitas Estos de aquí Tres, seis, siete Están chiquitos Con un cero de daños O una cara de inteligencia O algo Matas a En un segundo Pas, pas, pas Y dropeas a lo pendejo Dropeas todas las carnitas ¿Va? Ahora Vamos Siguiendo paso a pasito Suave suavecito Una vez chicos Habiendo subido Estando en el credo De los jalatos Ahí te puedes Leviar la profesión Hasta nivel 40 Y después Seguir ahí Con los jalatos O irte a Wabic Y yo preferirme a Wabic Porque pues dropeaba Otras cosas Y ganaba camas de otras formas Como estas oretas Que están aquí Etcétera Pero bueno El punto aquí No es de lo que yo quiero hacer El punto es aquí Que les tengo que enseñar eso ¿Va? Ahorita como podrán ver Estoy juntando esto Abrí como unas 20 gemas Más o menos Estas las guardo Porque cuando Hagan un chico De cuero De dragón Cerdo Van a subir de precio Este Esto lo voy a hacer runas Esto es lo único Dejar la torral Que me he dropeado Estas botas Y estos anillos Este A ver Ahora Vamos a enseñarles Como se gana camas Con esta profesión Una vez que ya eres Nivel 40 Chicos Habiendo subiendo Tu ¿Cómo se llama? En jalatos Vamos a A ver A ver A ver Esto que es Gelatina No me acuerdo Si necesito resina Creo que con Pura gelatina y polvo ¿No? No me acuerdo Si gelatina y polvo Este Miren Van saliendo recursos De hecho aquí están Estas Madres 5000 No he subido carnicero Si quiero ya lo subo A nivel 100 40 Debería subirlo Nomás para Tener más spots Este Chicos Como les decía Lógicamente Todos los recursos Jalatos Valen No los malbaraten No los malbaraten Usenlos para profesiones Los recursos Jalatos son muy preciados Por la gente Porque lo que son Profesiones Se sube en la mayoría Con esto Este Una vez chicos Que Ya tienes tu profesión A nivel 40 Abriendo Matando Jalatos Jefe de guerra Jalatos Jalatines Porque vean A nivel 10 Matas puro tofu Y larvas azules A nivel Uno perdón A nivel 10 Ya puedes matar Jalatines blancos Y negros Pero todavía no te conviene Sube hasta nivel 20 Para que puedas matar Jalato normal A nivel 30 Jefe de guerra Jalato También al nivel 30 También ya te desbloquea Algunos Dragocarnes De dragopavo El chiste Es nivel 40 Para que todos los Wabits te den Menos los Wobos Si los abuelitos Estos hasta el nivel 50 Te dan Si no me estás entendiendo Nada de lo que estoy diciendo Ni pedo Ni pedo Rim A ver Entonces vamos a comprar esto Y esto Si no 4 8 9 10 10 10 Ahí está El punto es Que para bien o para mal Subiendo tu profesión Este Gastando camas O no gastando camas Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Chico Subirla a nivel 50 Una vez este nivel 50 El jefe de guerra El jefe de guerra Jalato Por cada personaje Te puede drupear Una de estas Yo lo menos que he sacado Son como 3 Entre los 8 personajes Por pelea Estas 42 Las saqué En 6 peleas Hace ratito La que vieron fue la última O sea 6 peleas 42 Las gemas Te las están vendiendo Ahorita en 8000 camas 8500 Ponle Las vamos a redondear Que las den en 10,000 10,000 camas Por 6 Me gasté 60,000 camas En gemas Lo vamos a redondear Ahorita yo las compré En 8,000 Yo las compro Porque si de todos modos La gema te cuesta Esta pinche gemita Te cuesta 3750 camas O sea Entonces te ahorras Puedes ir a la mazmorra Del jalato Jefe de guerra Jalato De guerra Y a la última sala Capturar con todos Tus personajes Capturar como se dice O sea Vas con tu team De 8 personajes A jalato real Cuando llegues a la última sala Cada personaje Que capture una gema solo Bueno Ahorita mis personajes Ya pueden Pero a la mejor Los de ustedes no Por eso mucha gente Gana camas O sea Esto es un negocio redondo La gente que captura Gemas la vende Y se la vende muy rápido Y puede ser Como les digo Captura 8 gemas La pone a las 8 gemas A vender y ya O puede subir cazador Cazador es tardado Yo me tardé un mes En subirlo Cada semana Me podía pegarle No se si se daba en cuenta Que un día estaba acá Un día estaba acá Está difícil Y ojo Que se puede ganar camas Subiendo cazador más Porque hay carne de Cocodrino Y carne de koala Que se vende muy bien Papaya de Celaya Pero bueno Ahorita Nomás vamos a hacer esto Con poquitas carnes Nomás para que se den cuenta Del poder De jalato real Que muchos lo subestiman Pero bueno La verdad ya Ya me había cansado De que todo el mundo Estuviera explotando Este método De hecho Ya nos estamos trabando Parece que ya Como cuando me pongo A grabar 7-8 minutos Como que se traba Esta chingadera Bueno chicos Después de esto Vas a necesitar Carnicero a nivel 40 Pero el carnicero Se sube muy fácil Nomás con uno O dos carniceros Que subas por cuenta O puedes subir La nivel 100 Con eso Y ya Haces esto Y preparas Los Las carnecitas De jalato asado Nivel 4 Estas carnitas Es un scroll Ese scroll Te sube de 1 a 20 De 1 a 20 Fuerza Este Comúnmente Lo venden Entre 6 mil 5 mil 500 camas En todos los servidores Retro Que a mi se me hace Una estupidez Ponerlo a vender Porque se me hace Una estupidez Ahorita se los voy a enseñar Se acuerdan El video Subido en Dofus Calipto Hace mucho tiempo De Dofus Touch Que revolucionó el servidor Hizo que los Dofus Calipto Bajaran de precio Lo estupido Ah Pues aquí es algo Por el estilo Chicos No más que Aquí las camas infinitas Son más fáciles Unas Cuantas horas Que te quedas Farmiendo Jalatos Te sacas 4 o 5 Milloncitos de camas De hecho ahorita Yo estoy armando Los viejos Este está bien Pendejamente armada Este pues le falta Botas y cinturón Este le falta Cinturón y amuleto Ya les voy a hacer El cinturón y amuleto Este 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 tiene su set Rata negra acá Si se fijan Este Esta pendeja También le falta Cinturón y amuleto Y pues este También le falta Botas, cinturón y amuleto Por eso estoy haciendo esto Porque quiero comprar Ah mira están vendiendo Quiero comprar Todo lo que me falta Ahora listo chicos Ya viendo Ya teniendo Estas mamaditas El secreto Está bien fácil Hablas Con cualquier NPC Y vean Vean algo aquí O los que no se hayan dado Cuenta Te lo van a enseñar Y tu puedes decir Es un scroll Fuerza de base 20 Te cura 500 videos Y te da uno de fuerza Lo más lo puedes utilizar Pues para scroll Este Tu puedes decir Virgil no mames Como lo vas a regalar Vean Mercadillo de documentos Vamos a ver Cuanto te están dando El puto pergamino de scroll Pequeño De Fuerza 8495 O sea Está carito Ahora Vamos a carniceros De hecho yo les recomiendo Comprar la carne Para subir Por ejemplo Pueden subir Necesitas 190 carnes de estas Que de hecho También la puedes vender Vean O sea Y si se venden Bien mucho Luego vean esta Esta Ahorita la barata es esta Vean Y vean esta Ahorita están 7000 El muslo de jalato 7000 Camas Realmente están 5000 De hecho ahorita están 5500 Alguien ha de haber comprado Para hacer su Anillo de chaval Lo más seguro Pero Realmente Yo me puedo Ah Pendejo Ese era el muslo de jalato Yo puedo Carne comestible Esta Aquí está Vean Este pendejo de aquí 55000 Camas El 10 El que más Vale es este Carne conservada A4 Este muslo de jalato En carne conservada A4 Es el que más vale Que lo puedes empezar A vender así Pero lo más seguro Es que te vas Te vas a pelear Puedes intentar Pelear 2 o 3 Vale porque Haces el ¿Cómo se llama? Necesitas 2 Para hacer el martillo De chaval azot Que ya debe haber Mucha gente Haciéndolo Realmente Es un martillo Muy fácil Lo más es Drupter sops Un diente de pelón Una corteza de tirrin Y ya está Hecho el martillo Y Lo más fácil Para los que Farmeamos esto Muchísimo Es Pues ir a venderlo Chicos Ir a venderlo Ahorita ¿Cuántas camas? Tenemos 555 mil camas Ahorita Y Estos cuantas Vamos a vender Las 42 765 mil camas Fácil y rápido De un solo clic Y así Y ahorita Voy a abrir Unas 100 gemas Más de jalato Voy a sacar En esas 100 gemas Ponle que saque Mínimos Y si más me va 3 Por cada Pelea O sea Son 300 Por 5000 Ahorita Voy a sacar Un millón y medio De camas Me va a tardar Unas 3 o 2 horas A veces las abro Hasta sin cofre Depende del reto Si veo que me reto Las abro sin cofre Realmente está fácil Mi grupo Tiene casi 1500 pp Bueno chicos Espero les haya gustado El método Espero le hayan entendido Espero Entiendan como funciona Un poquito Todo esto Y pues Si van a subir Este Pues a veces Es bueno La verdad Yo les recomiendo Este Que droopien Su propia carne de tofu Está muy cara Suban hasta el nivel 20 Con carne de tofu Después se van a Creadero de jalatos Y jalatos Y jalatines Y ya Así que Revientame el botón de like Si te gustó el método Chito chito Bye bye Come huevos con su Y hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo Recuerden que Puede ser miembro del canal Patrocinador Aquí abajito Y gracias a los patrocinadores Del canal Que están ahorita A ver aguantenme Atacando un perpon Ah un nivel 63 No pasa nada Eh Vamos a comer No pasa nada Vamos a comer No pasa nada No pasa nada No pasa nada